¡Suscríbete al canal! Hoy voy a estar utilizando la paletita de Molly Esta de aquí, el link les voy a estar dejando en la cajita de descripción Ahí pueden ir a checar Así que esta paletita tiene colores neutros Es así Están súper bonitos los colores, la verdad Así que voy a estar utilizando como sombra de transición un poquito de esta He utilizado el corrector de Maybelline Como ven ya lo estoy acabando La verdad es que lo uso bastante y aún así se está demorando muchísimo de acabar Es muy bueno este corrector Voy a estar colocando un poquito más Así que Vámonos a difuminar todo muy bien niñas Por aquí Y por aquí La verdad es que yo siempre prefiero más utilizar los dedos que brocha Porque queda mejor difuminado con el dedo que con la brocha O claro puede ser con una esponja también Esto también deja un bonito difuminado pero Caray como yo tengo pues las uñas cortas pues más fácil es usar los dedos Para este maquillaje voy a estar utilizando cinta niñas Así que voy a estar colocándome una cinta Voy a estar aplicándolo también con la brochita de Molly chicas Esta de aquí Que es bien peludita Así que vamos a estar colocándolo en esta zona Y difuminándolo Lo van difuminando súper despacio Traten de que quede bonito Ya que esto va a ser Bueno esto de aquí es lo que siempre se tiene que ver más difuminado Ahí voy a estar colocando este color marrón oscuro Y ese marrón oscuro lo voy a estar colocando en toda esta zona de aquí Para dar profundidad Así que en toda esta parte Lo difuminan bien Poquito a poquito Listo, más o menos la llevan hasta por aquí Así Ahora con una brochita así planita Pero peludita Voy a estar cogiendo un poco más del marrón oscuro Y lo voy a estar trayendo hacia adelante De esta manera De esta manera Lo hago de esta forma Porque como que Si traigo la brocha que estaba difuminando adelante Es la muy gordita Como que se me va a embarrar casi toda esta parte Y después va a aparecer un mapache Y pues no quiero eso Así que con una brocha así Vamos a venir y vamos a marcar solamente Listo Como ven ahí ya se marcó Ahora Voy a estar Con una brochita así Voy a tratar de difuminarlo Así que vengo por aquí Y voy difuminando toda esta zona En movimientos circulares Y listo Ya como ven Quedaría más o menos así Un difuminado más bonito Ahora voy a estar utilizando Este colorcito de aquí Que es un poco más como Un ladrillo Lo voy a estar aplicando aquí Encimita Y voy a tratar de difuminarlo Hacia arriba De esta manera Y ahí se toman su tiempo Difuminan bien Para que les quede lindo Ahora voy a estar tomando otra vez El corrector de Maybelline Niñas con un cotonete Me he limpiado en esta zona de aquí Para que así el corrector Como que no se manche mucho Con el marrón Bueno ahora voy a estar utilizando Esta brochita de Kiki Mousse En la parte de aquí Porque me gustó mucho Para hacer los cortes La verdad es que Mucho más fácil Y mucho mejor Así que nomás vengo Y le empiezo a dar Unas marquitas Ya después uno lo va arreglando Poco a poco De esta manera Así De esta También De este modo Aquí le voy arreglando Poco a poco Y también quitando el exceso Para aplicar la siguiente sombrita Listo En esta parte Le vamos a poner el dedo Así O también Pueden hacerlo con la brocha Depende de cada una A mi me gusta Hacerlo esta zona Con mi dedo Lo difumino bien Y Listo De ahí vuelvo A difuminar Todo esto Y ya estamos Ahora voy a estar Aplicando la siguiente sombra Ahora voy a estar Utilizando Esta sombra De aquí Así que A toquecitos Todo Poco a poco Aquí con mucho cuidado Para que no se pasen Al marrón oscuro Tiene muy buena pigmentación Esta paletita De neutros Fue súper bonita Voy a estar regresando Otra vez con la brochita Que estaba aplicando Al marrón oscuro Sacuden un poquito Y vuelven A difuminar En esta zona Para que no se quede Muy Que les digo Muy marcado O algo así Y aquí también Voy a estar utilizando El labial de Rude Es un rojo Bien 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 rojito Súper rojito Bien bonito Esta brochita Que es de Costal Essence Que la verdad Es muy bonito Para delinear Y bien fácil Se hace Voy a estar colocando El labial En todo El Bueno En todo mi ojo La cosa es que Si tiene delineador rojo Claro Usen su delineador rojo En mi caso No tengo delineador rojo Y La verdad es que Casi siempre Los delineadores Se demoran En secar mucho En cambio Los labiales Tienden a secar Más rápido No sé por qué Los delineadores Siempre se demoran Mucho en secar Y los labiales No Así que Deberían probar Un labial Que les guste Y hacer su delineado Bueno Ahora voy a quitar La cinta Y bueno Ya quedaría así Listo Como ven Ahí ya quedaría De esta manera El ojo Voy a estar utilizando Estas pestañas De Kimolash Voy a estar utilizando La base de color pop Es en el color medium La crema hidratante Es esta de aquí Y el primer que usé Es de Yassie Bueno Ahora Voy a estar difuminando Lo que es la base Así que Nos ponemos En toda esta parte Voy a estar utilizando El corrector de Otsuo Este es en el tono Número 1 Voy a estar poniendo Aquí 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 Y aquí Bueno Solamente en esos lugares Nada más A toquecitos A difuminar Todo Me había olvidado Poner en lo que es La nariz Niñosa Bueno Ahora sí A difuminar Todo A toquecitos Despacito Y Ahora solamente A sellar Lo que es La base Y el corrector Con polvo translúcido Así que vamos a sellarlo Siempre coloco En estas dos partes Y ya después Lo saco con la brocha Polvo translúcido De hoy Es este de aquí De RCMA Para la parte De abajo Del ojo En la parte inferior Voy a estar utilizando Este color De aquí Y un poquito De esto Estos dos Voy a estar colocándolo En toda esta zona De aquí Así que lo difuminar Un poco a poco Ahí van difuminándolo Poco a poco En toda esta zona No sé si ponerle En la línea Del agua Un color Claro O dejarlo así Nomás Ando pensando Bueno Aquí Ya está Ahora voy a estar Colocándome Máscara De la paletita Molly voy a estar Utilizando Esta sombra Como iluminador Para el lagrimal Vamos a estar Colocándolo En esta zona Con una brocha Pequeña Como esta De aquí Que utilizo Para poner Iluminador En la nariz Así que En estas dos zonas Nada más Bueno Ahora vamos a pasar Un poquito De contorno Por aquí Lo van difuminando Bien Si quieren Lo hacen a toquecitos O lo difuminan Solamente Que suavemente No tan toscamente Porque si no Se les va a llevar Toda la base De aquí Hacen lo mismo Un poquito Por aquí La papada Y listo Utilizando Este rubor De aquí De la paletita De Costales Sense Bueno Con otra brochita Voy a estar Aplicándolo En esta zona Y aquí Y un poquito Por aquí Listo Ahora voy a poner Iluminador Ya para acabar Este look El iluminador Que voy a usar Es este De color pop Y trae Este colorcito Súper bonito La verdad Les recomiendo Voy a estar Aplicando un poquito De iluminador Por esta zona De aquí Por aquí Y también Por aquí Estoy utilizando Este labial Y Guanteme Iris De Molly Ahí está Molly Bueno mis que mochitas Este es el fin De este video Espero que si les haya gustado No se olviden activar Sus notificaciones Para el próximo video Si les gustó este maquillaje No se olviden compartir Este video También regálame Sus deditos arriba Bueno yo ya me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.